Hola serio No me gusta que esta tan grande Voy a reiniciar el GoPro oye pero estamos en los tiffs estamos en los tiffs y acabamos de conocer a gente de la radio pero aquí está el royal alexandra tira quisiera llevar hasta con tu celular para como que en el teatro a ver qué encontramos por aquí tendríamos que ir a tomar vota ya con los tiffs de nuevo acá está el fanzone david picote no sé quién llegó pero vamos a ver quién llegó no 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 pero quiero darle la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! No sé. Un cordón blanco. Aquí estamos en Toronto. Me gustó la pared. Me gustó la pared, por eso empecé a grabar. ¿Rece que ahorita estamos en Toronto? Sí. En el Paz de Toronto. Aquí grabando. ¿Qué será esto? Por eso es un artista de aquí. Oye, ¿cómo te hablan por estar grabando? ¿Quién sabe que esté aquí? ¿Parece como un teatro? No, un private. ¡Miren! ¡Qué buen vídeo! Oye, no hagas eso. Me van a hablar. Ah, estamos en el... Es que... Este es el Roy Thompson Hall. No me veas. Este es el Roy Thompson Hall. Cierra los ojos. 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 No puedo creer. No puedo creer. Ah, mira. Ahí están haciendo el catering. Mira, está por aquí. Cuidado. No, puede ser un tren. Ese es un catering forma, no es. Un perro de chicos me confundí. hay altísima gente pero quien sabe que mierda le va a ver a nadie el polvo es buenísimo el ramen es feísimo bueno ya vamos a llegar hay un entorno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!